El libro de los artistas, editado por Camilo Zaccaria Soprani en 1948, es quizás su obra más importante sobre teoría y práctica del cine. Organizado como un completo manual, el libro intenta acercar saberes prácticos sobre la cinematografía a un público ansioso por materializar sus historias en la pantalla. El libro de los artistas fue prologado por Carlos Borcosque, un reconocido realizador chileno que produjo gran parte de su obra en Argentina. En su discurso, Borcosque reconoce en Soprani a un enamorado de nuestro cine. Soprani procura definir en su libro qué es un film, cuáles fueron los inicios del cinematógrafo, qué materiales se utilizan en la producción de películas y cómo funciona una cámara de cine. Luego se adentran los pormenores de las que considera las tres grandes ramas de la industria del film, la producción, la distribución y la exhibición. En el primer punto describe, por ejemplo, qué se necesita para montar un moderno estudio cinematográfico, también conocido en la época como teatro tomavista. En el capítulo dedicado a la distribución, se describen nueve circuitos funcionando en el país. Según los datos del libro, para 1948 existían en Argentina 2.162 cinematógrafos. Entre las curiosidades de la obra, se destacan una serie de ejercicios apropiados para que las actrices conserven su silueta flexible y elegante. Soprani utiliza el término mímica para mencionar la tarea de la actuación. El autor se ocupa en el libro de explicar paso a paso cómo lograr la expresión ante las cámaras de 40 emociones humanas diferentes. Son 184 páginas en las que Camilo Zacarías Soprani consigue abarcar los secretos de una industria cinematográfica que esperaba ver florecer en Rosario y el país. Gracias. 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 Gracias.